Me puedes acompañar con tus palmas en esa preciosa voz Puedes aplaudir al Señor con todo mundo Gloria al Señor ¡Dale otra gloria al Señor! Muchas cuentas tengo conmigo Señor Muchas cuentas debo a tu Salvador Sin pagar pudieras llenar a mi amor Llegarían todo dulce ¡Unemos nuestra voz en esta tarde! Llegaré, 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 no tengo que Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo mi ser y mi corazón puedo ofrecerte Si lo aceptas, oh Cristo amoroso Ocúpalo pues, ocúpalo pues Dice Gloria a Dios en esta tarde precioso Si amamos Jesús, que adoramos Gracias a Dios Otro papá Si David, tu siervo, quien fue un gran rey Y que mi tesoro llegó a querer 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 Porque todas las cosas son suyas Mi vida también, mi vida también Solo tu ser, mi corazón, puedo ofrecerte Lo aceptas, oh Cristo, ámonos, ocúpalo pues, ocúpalo pues Santo, te adoramos de esta carta de ti Te amo, Jesús Mi corazón te exalta, maestro Se nace en tu corazón, dale aplauso en esta carta